¡Hey! Este fin de semana la vuelta fue en la verdadera playa de Santiago, allá por los embalses de Tavera y Bao. Coincidimos en las afueras del restaurante Teo. Bueno, esa fue la invitación que se hizo y así arrancamos temprano y rápidamente notamos que había un ambiente festivo. Todos los muchachos que montan lanchas, jet kit, botes en esta zona, vinimos a pasarla muy bien. Un ambiente muy divertido. Miren los tigres ya desde temprano encendiendo el ambiente, haciendo sus trucos en los jet kit. Muchísima gente también estaba en las orillas de las aguas disfrutando, pero lo que me llamó la atención es la gran cantidad de lanchas y botes que seguían y seguían llegando. Nos anunció una agrupación típica que iba a tocar para que estén en el área del restaurante, pero el verdadero meneo estaba adentro. Aquellos que tuvimos la oportunidad de engancharnos en uno de los botes, ahí están los panas míos, que me ayudaron rápidamente a aparcar mi jet kit dentro del agua y me metí a la lanchas y a disfrutar del ambiente. Vean ustedes qué chulería todo lo que se estaba viscumbrando desde allá. Pareciera que eran dos ambientes, el anfibio acuático dentro del agua y entonces en la orilla los demás. Los tigres lo que hicieron fue ponernos a nosotros a ser los jueces de cuál lancha sonaba mejor y más duro. La decisión fue difícil, pero bueno, elijan ustedes. El ambiente seguía buenísimo, mucha gente iba y venía dando vueltas en los 10 kits. Nosotros escuchando música, compartiendo, haciendo amistades y definitivamente esta, que es la nueva playa de Santiago. El ambiente que se forma en la zona es una vuelta tipo Miami, tipo La Romana, pero con aguas dulces, lo que lo hace mejor y además de eso, se utiliza de casa. Bueno, y aunque en este video pareciera que se trataba de un enfrentamiento de musicólogos de yates, el ambiente real estaba en la orilla en el restaurante. Yo me disculpo con ustedes porque no me pude acercar a grabar por el fuerte oleaje que había en el área, pero bueno, tiré este dron a volar para que grabe un poquito de lo que estaba pasando en el ambiente en la nueva playa de Santiago, que es la presa de Tavera.